El Ministerio de Justicia ha empezado los trámites para enjuiciar a tres magistrados del Consejo de la Magistratura. El Presidente del Consejo de la Magistratura, Dolca Gómez, y sus colegas Gonzalo Alcon y Omar Michel serán sometidos a juicios de responsabilidades por incumplimiento de deberes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aseguró el Ministro de Justicia, Iván Lima. Se han levantado todos los obstáculos para que haya juicios, para que haya un debido proceso. El Ministro ha presentado ya el juicio de responsabilidades por incumplimiento de deberes contra los consejeros. Ese juicio se debe llevar en un debido proceso. Con la respuesta de ellos, ellos deben dejar sus pruebas ante la Cámara de Diputados y la Asamblea decidirá si los suspende, no los suspende por dos tercios de votos. El juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa, si se respetan los plazos, demorará unos sesenta días. Los dos tercios del Poder Legislativo definirán las sanciones contra los tres magistrados denunciados, aseguró el Ministro Lima. Claro, pero antes una auditoría establecerá si se inicia este juicio de responsabilidades. Desde el oficialismo iniciarán una auditoría al trabajo de los tres consejeros de la magistratura. La conclusión establecerá si inician o no un juicio de responsabilidades en su contra por incumplimiento de deberes. De hecho, existen indicios, por un lado, ¿no? Indicios de responsabilidad. Cuando son autoridades altas en materia judicial o en órgano judicial, merece y corresponde hacer lo que es juicio de responsabilidades. La oposición asegura que lo único que cambiará con el alejamiento de los magistrados será nombrar a otros con la misma militancia del partido en función de gobierno. Nuevamente vemos que existe un doble discurso por parte del movimiento al socialismo, por un lado habla de renovación y por el otro vemos que lo que quiere hacer es sacar a unos masistas para poner a otros masistas. Si realmente hablamos de renovación, se debe hacer, los nuevos cargos deberían ser ocupados a través de la meritocracia. Integrantes del consejo de la magistratura guardan silencio, un prudente silencio sobre la denuncia de incumplimiento de deberes. Integrantes del consejo de la magistratura llegaron a sus oficinas temprano, directo al garaje de la institución, ninguno accedió a dar declaraciones. Se supo tal como le establece una nota de prensa de la unidad de comunicación que en pasadas horas ellos se reunieron durante toda la jornada hasta altas horas de la noche para designar a 140 jueces para el territorio nacional. Aquellos que habían vencido el segundo curso de formación en la escuela de jueces. Los jueces designados en sala plena, según establece la nota de prensa, serán posesionados y presentados el 1 de diciembre en el Tribunal Departamental de Justicia de Chukisaca. Con respecto al ultimátum que dio el ministro de justicia para que ellos renuncien a su cargo, ellos guardan silencio. Al igual que sobre la denuncia que existe en su contra por incumplimiento de deberes que fue presentada por esta autoridad a la Cámara de Diputados. Teniendo en cuenta que la ley de juicios de responsabilidades será repuesta en base a la determinación del Tribunal Constitucional que emitió una sentencia que evitaba que las autoridades judiciales puedan ser suspendidas del cargo.